El Papa visitó el Kabaye Center, uno de los templos budistas más venerados de esta zona de Asia, para reunirse con la Samgha, el Consejo Supremo de los Monjes Budistas del país. Antes de comenzar la reunión, Francisco se quitó los zapatos en señal de respeto. Luego, las dos delegaciones se reunieron en un salón del templo con una imagen luminosa de Buda. Fue un encuentro delicado, porque muchos monjes extremistas azuzan la violencia contra las minorías musulmanas. Por eso el Papa dijo que la visita era una oportunidad para reafirmar el compromiso de todos los líderes religiosos por la paz, el respeto de la dignidad humana y la justicia para todos los hombres y mujeres. Luego citó a Buda. Sconfigge la rabia con la no rabia, sconfigge el malvagio con la bontá, sconfigge el avaro con la generositá, sconfigge el mensongero con la veritá. Posa questa sapienza continuare a ispirare ogni esforzo per promuovere la pazienza e la comprensión e per guarire le ferite dei conflitti che nel corso degli anni hanno diviso genti di diverse culture, etnii e convinzioni religiosi. Francisco recordò que los líderes religiosos deben ayudar a que en los conflictos del país cada voz sea escuchada para comprender a todos y afrontar con recíproca solidaridad los desafíos. Antes de marcharse, el papa recibió una imagen de oro de la espectacular pagoda y él regaló al presidente de los monjes una escultura futurista de una paloma de la paz.